Pido pocas cosas, pido tu memoria, que tu me recuerdes de buena manera. Al pasar los días, de mi calendario, yo voy descubriendo, que te quise tanto, tanto para que no pese, los malos momentos. Muy por el contrario, ya no hay más pendientes, todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces, sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero, que te hagan feliz, yo pretendo, sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran, no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón, donde guardas, las cosas que fueron tu sueño. Yo camino lento, masticando el tiempo, y yo te recuerdo, de buena manera. Ya pasaron días, pronto serán años, y voy descubriendo, que te quise tanto, tanto. Y sin embargo, tuve mis errores, sé que algún acierto, ya no viene al caso. Todo está saldado. Y si me preguntas, yo ya hice las paces, sin arrepentimientos. Que haya luz en tu vida, yo quiero, que te hagan feliz, yo pretendo, sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran, no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón, donde guardas, las cosas que fueron tu sueño. Que haya luz en tu vida, yo quiero, que si en la calle me cruzas de nuevo, me sonrías y así desde lejos, yo pueda ver que cerramos el cuento. Y que me guardas en ese rincón, donde guardas, las cosas que fueron tu sueño. Sentarme y mirar desde lejos, que si me nombran, no mires al cielo. Y que me guardes en ese rincón, donde guardas, las cosas que fueron tu sueño. Y me sonrías y así desde lejos, yo pueda ver que cerramos el cuento. Y que me guardas en ese rincón, donde guardas, las cosas que fueron tu sueño. Y que me guardas en ese rincón, donde guardas, las cosas que fueron tu sueño.